de la semana pasada. Nos tiene información al respecto. Un pediatra, en este caso Pedro Cardoza, sobre cuál es la sintomatología que presentan los pequeños en momento de estar contagiados de COVID-19 y también las recomendaciones para los padres de familia, especialmente con el uso de la mascarilla. Recordemos lo que se ha visto a nivel mundial, tanto en China o en Estados Unidos y en otros países, es de que los niños presentan síntomas leves o moderados. A diferencia de los adultos que se presenta esta dificultad respiratoria con neumonía asociada, en los niños hay otro tipo de síntomas como dolor abdominal, vómitos, diarrea, que es lo que tenemos que estar vigilando con ellos y sobre todo eso sí, si empiezan ellos con fatiga o a respirar más rápido de lo que nosotros usualmente lo vemos, es en ese momento que tenemos que ir a pedir también atención médica o consultar con el pediatra que esté a cargo de cada paciente. Con los papás, con los niños y la calle, porque ese es un problema, por ejemplo, vemos que hay muchos chiquititos que tienen mascarillas debajo de tres años, de tres a cuatro años es una edad un poco difícil de que el niño entienda que esto es necesario. Arriba de esto, pues ya es un poco más fácil para los niños poder entender y poderles explicar acerca de la importancia de la mascarilla. debajo de esto, pues no es algo que sea tan funcional y debajo del año de vida, hay que tener cuidado, poner algo que obstruya la respiración del niño o de la niña, puede provocarle también una dificultad para respirar, entonces en ese caso, controlando la mascarilla con pacientitos arriba de tres años, a los demás chiquititos igual estarlos cuidando, las medidas siempre son las mismas de lo que hemos estado hablando desde que empezó la pandemia es lavado de manos constante, no tocarnos el rostro en ningún momento cuando estamos en la calle porque no sabemos si tocamos una superficie que tenga coronavirus y después nosotros nos lo vamos a meter ya sea por la mucosa de los ojos, por la nariz o por la boca, entonces no tocarnos la cara, estar limpiando superficies en la casa para mantener todo limpio y con los chiquitos pues igual, estarles limpiando las manos, ahí es más responsabilidad de los papás de estarles diciendo y pues pueden hacer diferentes tipos de juegos con los niños para que se entretengan. Ya sabe usted entonces que estas medidas de prevención ayudarán a evitar contagios de COVID-19 protegiendo a una de las poblaciones más vulnerables que son los niños y niñas. Bueno, el 8.5% más o menos es el que presenta síntomas moderados, esto es bueno en una parte pero también hay que evaluarlo en el sentido de que la evaluación se está haciendo a nivel pues también continente, es decir, los menores siguen siendo un número más pequeño de contagios en el mundo, pero no se escapan definitivamente.